Gracias amoroso Arcángel Uriel, por venir y vibrar aquí y ahora conmigo y darme este regalo tan especial para mí y para todos los que lo necesiten. Amoroso amigo y príncipe de Dios, ven en esta hora envolvernos en tu columna de luz del rayo, oro rubí, y así irradiar y manifestar en todo cuanto hagamos la poderosa energía luminosa del rayo, oro rubí, que nos envuelve y nos conecta con tu energía sagrada, trayéndonos la paz, la luz, la provisión ilimitada de las riquezas de Dios. Mi amoroso Uriel, ahora vamos a iluminar nuestros corazones y vidas a través de tus palabras. Gracias. Yo soy lluvia gentil de paz, yo soy la manifestación de la perfección divina, yo soy el gran latido del amor de Dios, yo soy el poder de la tranquilidad, yo soy amor infinito y compasión eterna, yo soy la libertad divina manifestada, yo soy la llama del amor que lo sostendrá todo, yo soy la comprensión del poder del amor, yo soy paz infinita y precipitación de la abundancia divina que llega ahora a tus manos, yo soy el que te ilumina el camino de la abundancia y el éxito, para que no pidas más prestado, sino para que tengas en abundancia para dar, yo soy el que te transmite la fe para que puedas creer sin ver y así tu vida sea transformada, yo soy el que te irradia en esta energía de abundancia, que te llena cada espacio de tu ser y de tu mundo, yo soy el poder de enormes mareas de amor y paz, yo soy la renovación de la esperanza en los corazones que ya no la tienen, yo soy la comprensión dondequiera que haya oídos para escuchar, yo soy compasión dondequiera que haya corazones para abrazar, yo soy un mensajero y un instrumento de Dios y de paz para ti y todos los que quieran recibir mi bendición, gracias amoroso arcángel Uriel por venir a mí en esta hora, en esta preciosa oración que trae luz, para saber cuál es el camino victorioso de Dios, sé que a partir de este mismo instante mi vida, circunstancia, oportunidades que se presentan, serán para traerme la prosperidad, sé que a partir de este instante irradio la gloriosa luz del rayo oro rubí, atrayendo hacia mí todas las riquezas de la tierra, que llegan a mi vida en perfecta paz y armonía, gracias por traerme sabiduría, provisión de todo, bien, paz y bendición.